¡Qué bonito es el sol de mañana al regreso de la capital! ¡Ay, qué linda se ve la Susana cuando va corriendo por entre el trigal! Ya se ve la barranca y el puente Y mi perro me viene a encontrar El arado se queda pendiente Porque ya los bueyes no quieren jalar La humareda de mi jacalito Ya se extiende por todo el trigal Y en el fondo se ve un arroyito Que todas las tardes me suele arrullar ¡Qué bonito es el sol de mañana al regreso de la capital! ¡Ay, qué linda se ve la Susana! ¡Ay, qué linda se ve la Susana cuando va corriendo por entre el trigal! ¡Ay, qué linda se ve la Susana cuando va corriendo por entre el trigal! ¡Ay, qué linda se ve la Susana! ¡Ay, qué linda se ve la Susana cuando va corriendo por entre el trigal!